Sufro mucho porque no puedo dormir abrazado a mi mujer Y porque no la abrazas Porque ya no nos queremos Si ya no se quieren, déjala No puedo, la quiero demasiado Y ella, me adora Entonces, ¿por qué no duermen abrazados? Porque ya no nos queremos ¿Por qué no nos queremos